La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Él murió por nosotros Leamos dos citas bíblicas La primera, San Juan 3, 14 al 16 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Ahora Romanos 6, 23 Dice Romanos 6, 23 Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¿Qué ganó la muerte de Cristo Jesús por nosotros? Bueno Hagamos un recordatorio En el Antiguo Testamento Se hacían sacrificios de corderos inocentes y perfectos Para que pudieran cargar con el pecado de alguien más Pero esos sacrificios no podían quitar los pecados de los hombres Y Hebreos lo explica muy bien en el Nuevo Testamento No podían quitar los pecados de los hombres ¿Por qué? Porque eran una sombra nada más Una manera de poder ilustrar Que alguien vendría a dar su vida por la raza humana Que alguien derramaría sangre para remisión de los pecados En otras palabras, estos sacrificios lo que hacían era apuntar Señalar en el futuro a Cristo Jesús ¿Quién vendría a morir? Ahora, en el Nuevo Testamento En el caso nuestro Nosotros tenemos ya claro el concepto Porque ahora ya no son aquellos símbolos de corderos inocentes Ahora ya es la realidad O fue la realidad en la persona de Cristo Jesús Y por supuesto, este es, como dice Hebreos Mejor sacrificio ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar Jesús se ofreció voluntariamente en nuestro favor Hebreos 9.14 Los corderos no se ofrecían voluntariamente Eran tomados En segundo lugar Jesús presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo Y su sangre al Padre Con ferviente intercesión Con gran clamor y lágrimas Apasionadas y angustiadas Por amor a cada uno de nosotros Y en tercer lugar Jesús murió una vez para siempre, dice Hebreos Porque su sacrificio es más que suficiente Y nunca pierde poder Por eso es importante estar claros Que Él murió por nosotros Y eso es más que suficiente ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos La primera En San Juan 3.16 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Qué tal si en lugar del mundo le colocas tu nombre? Y podemos leer porque de tal manera amó Dios a Eber, a Juan, a Flor, que dio su vida Esto tomará un sentido tremendo porque le dará significado a cada uno de nosotros Y lección número dos Hoy día No sacrificamos un cordero Porque Cristo es nuestro cordero Él murió por nosotros Gloria a su nombre Ahora y siempre A Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Hebreolero Recuerda Hoy es el día de tu salvación La Iglesia de Jesucristo